Es oportuno para hacer un poquito de historia. Está con nosotros Roberto Colimodio, es historiador, es escritor. Roberto, gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, Eduardo. Gracias a ustedes por la convocatoria y feliz día de la patria. Bueno, muchas gracias igualmente. Roberto, contanos, pon en contexto este 25 de mayo y cuáles son las similitudes y diferencias que tenían con aquel 25 de mayo de 1810. Bueno, estamos hablando de 214 años atrás y realmente el 25 de mayo de 1810 es el día que empezamos nuestra autonomía. A mí me gusta decir siempre que es el día que tomamos posesión de nuestra patria para seis años después escriturar y ponernos a derecho. Ese 25 de mayo es cuando se termina un proceso que había comenzado unos días antes con las comunicaciones y las sensibilidades de España para lograr esa autonomía de poner al rey Cisneros, que era la autoridad que no tenía poder y sentido de ser ya porque el rey estaba preso de Napoleón. Y de esa manera empezar una autogestión junto con los hombres que pensaban distinto y que se unieron por el bien común. Y de aquella patria que pensaron el 25 de mayo o que empezó esa autonomía que referenciabas, ¿qué se ha logrado? Se ha logrado mucho, se ha recorrido un largo camino con idas y vueltas. Quizás nuestros patriotas primitivos de esa época pensaban distintos proyectos de país a lo que se ha logrado, pero obviamente con sus diferencias y con sus divergencias también debatieron, se pelearon, se derramó sangre, siempre hubo grietas, siempre hubo diferentes modelos de país, pero creo que se ha logrado en algún punto la Unión Nacional sentirnos argentinos. Creo que esta es la fecha donde nos tenemos que plantear y decirnos que vale la pena ser argentinos. Y si tuvieras que poner en valor lo que es el 25 de mayo y otras fechas patrias y el conocimiento de los argentinos, ¿cómo fijás la importancia que le dan los argentinos a cada una de estas fechas patrias, especialmente el 25? El 25 de mayo para mí es la fiesta por excelencia. Ya desde los primeros tiempos se celebraban el primero y el segundo aniversario. En décadas posteriores se decía 20 años de la revolución y tantos años de la independencia. Yo creo que este es el paso inicial, es el primer paso que se da. Y si nos fijamos en esos hombres, en esos grandes próceres que después hicieron otras cosas para el país y se sumaron otros después cuando llega San Martín y empiezan a aparecer las luchas de la independencia. Creo que han fundado las bases, ya un término de moda, para empezar a recorrer el largo camino de ser una nación libre, justa y soberana. Y si tuvieras que explicarle a un niño, si tuvieras una presentación en una escuela y le querés contar las particularidades, las curiosidades que existieron aquel 25 de mayo, en 1810, ¿cómo las resumirías? Mirá, dentro de las tradiciones que nos enseñaron, no nos hablaron de la negrita, de empanadas, el velero, o sea, la parte de ese pueblo, los paraguas. Hizo mal tiempo, el paraguas era igual un artículo de lujo, hubo mal tiempo, por eso muchos se excusaron en ir a las reuniones del fútbol abierto, por impedimento, pero contarle a los chicos es decirles que ese día uno se revela ante una autoridad, ante gente, podríamos decir, mala, que de golpe nos impedía progresar y que de esta manera se forma una nueva junta, una nueva gente de gobierno para poder ir por el bien común y ser libres y hacer lo que queramos dentro de las leyes. Realmente creo que en la fecha, patria por excelencia, respondiendo a tu pregunta. Bien, bien, bien. Es la que más tradición nos da, porque nos da el chocolate, nos da el locro, nos da los desfiles militares, vemos a los patricios. Las tradiciones y toda la simbología. Roberto, muchísimas gracias. Diálogos siempre se hubo, discusiones siempre hubo, yo no sé si la grita empezó allá, por 1810, ¿no? Desde siempre. Desde siempre. Gracias, Roberto. A ustedes. Si lo hubieras pintado de celeste no te salía tan bien. Ese cielo despejado, despejadísimo. Había visto desde ese lugar un cielo así...